Nos acompaña el tesorero del municipio de San Miguelito, Pedro Perea, y nos viene a hablar sobre esos acuerdos de moratoria que hay en estos momentos en el municipio de San Miguelito. Muy buenos días ante todo a las pantallas de CERTV, licenciado. Cuénteme algo, ahí San Miguelito sigue creciendo enormemente en materia económica y por supuesto también le ha dado un empuje muy importante al distrito. ¿Cómo se está haciendo con la recaudación de este acuerdo de moratoria que hay? Bueno, gracias a los organizadores del programa por la oportunidad que nos brindan para vertir la información a nuestro pueblo de San Miguelito. En el día de ayer en el Consejo Municipal se aprobó de manera unánime un acuerdo de moratoria, ¿verdad? El alcalde de San Miguelito, nuestro alcalde Héctor Valdés Carrasquilla, ofrece a la comunidad de San Miguelito, a los contribuyentes, un acuerdo de moratoria con un rango de fecha desde el mes de noviembre hasta el 30 de diciembre del 2019. ¿En qué consiste esta oferta hacia nuestro contribuyente? Que todos los contribuyentes que están morosos que se presenten a la ventanilla de pago, se le cobrarán los impuestos sin recargo, sin multa, sin intereses, y adicional, el que no tiene para pagar la totalidad de la deuda, se le hace un arreglo de pago con un periodo de tiempo de un año, es decir, 12 cuotas o 12 letras, para que se ponga al día con la municipalidad. Nosotros exhortamos a los contribuyentes del municipio de San Miguelito que aprovechen esta oportunidad que brinda nuestro alcalde a través del Consejo Municipal y acudan a la ventanilla de pago antes que culmine el mes de diciembre a ponerse al día con los impuestos del municipio de San Miguelito. Incluye esto los negocios, las placas, incluye las placas de los negocios y también los morosos en materia de publicidad exterior. O sea, en ese rango de impuestos, ¿verdad? Hay algunas servidumbres también, los que están morosos con servidumbres pueden acudir a sanear su situación de morosidad. Esta es la oferta que se ofrece a San Miguelito. Recomendamos que acudan y aprovechen esta oferta toda vez que el 30 de diciembre ya de nuevo se va a recargar con multa, recargo de interés. Así que San Miguelito, aprovecha tu oportunidad que te brinda tu alcalde Héctor Valdés Carrasquilla y acude a la ventanilla de tesorería. Si no tienes para cancelar la totalidad de la deuda, te ofrecemos un arreglo de pago con un año para que aproveches los beneficios que se te ofrece en la moratoria. ¿De cuánto estamos hablando de esa morosidad? Bueno, la morosidad de San Miguelito asciende a más de 15 millones en cuanto a la morosidad. Es de vieja data, hay que depurar algunas cosas en el sistema, pero es una morosidad millonaria. Es un tema que estamos atendiendo también con nuestro ejecutor. Estamos conversando con nuestros inspectores para ir implementando y desarrollando una dinámica, de manera que logremos recaudar lo que al tesoro le corresponde. Y en esa dirección hemos flexibilizado la multa, los recargos, los intereses, con el propósito de motivar a nuestros contribuyentes que acudan entre noviembre y diciembre y se pongan al día con los impuestos de la Municipalidad de San Miguelito. Cuéntenme algo, tenemos pocos meses de haber iniciado este mandato. ¿Cómo encontraron las arcas del municipio de San Miguelito? Bueno, la verdad que es un secreto a voces que hay una situación deficitaria. Encontramos una lista de proveedores incómodos con deudas de algunos meses. Hay un déficit financiero en los tesoros del municipio de San Miguelito y pienso que es propicia a la ocasión, porque también somos del criterio técnico que sobredimensionaron la proyección de los ingresos entre los profesionales, los cuales respeto mucho que proyectaron el presupuesto para la actual vigencia. Eso indica que están las partidas, sin embargo, el dinero líquido no está en la cuenta bancaria. Entonces, el Tesoro de San Miguelito tiene una situación que con mucha responsabilidad el alcalde la está lidiando. Estamos con mucha responsabilidad hacia nuestra comunidad dando respuestas, pero es un hecho concreto que nosotros heredamos una estructura administrativa de punto de vista financiero con un profundo déficit y un listado de cuentas por cobrar también incompleto. Entonces, también nos hemos visto sorprendidos desde el punto de vista técnico que algunos proveedores han presentado cuentas que no estaban en el listado que originalmente se nos entregó en formalidad. Entonces, estamos haciendo esfuerzo. Gracias a Dios hemos mantenido un equilibrio hasta este momento. Hemos calculado que esta situación va a durar hasta diciembre. El alcalde, en ese ejercicio oportuno de dirigir con mucha responsabilidad desde el punto de vista técnico financiero, ha hecho algunas peticiones a las autoridades del Ejecutivo, a la Dirección de Presupuestos de la Nación. Y enhorabuena, nosotros esperamos que este informe técnico presentado por nuestro alcalde, al final del camino, el Ministro o el Director de Presupuestos de la Nación, concluya que es requerido oxigenar las finanzas de San Miguelito de manera que se pueda desarrollar las políticas sociales y atender los requerimientos de nuestra población. Pero es un hecho, los números no mienten, las matemáticas son exactas, que se heredó una situación deficitaria millonaria. Gracias, señor Pedro, por habernos acompañado. La mañana de hoy...